Como dominicana y como ministra de las mujeres al lado de la familia de Emily Peguero, lo he dicho y lo he reiterado, nunca he negado mi vínculo político con Marlene Martínez, porque era una perreísta, como tú, como yo, que en un momento determinado cometió una acción. Pero desde que cometió esa acción, mi deber como mujer comprometida con la igualdad de género y que se sepa claro, que lo mío no es porque yo sea ministra, ni porque hay gente que son diputados ahora y que hablan de las mujeres, no. Mi compromiso con la mujer ha sido desde siempre, y estoy del lado y estaré de la justicia. Ministra, se llamaba en plena audiencia, en plena audiencia, el abogado de Marlene Martínez aseguró que esa, en horas de la mañana, el día entero, Marlene Martínez se mantuvo aquí en la capital, sostuvo un encuentro con Miguel Vargas Maldonado, con Jané Camilo, no la presentó en condición de ministra de la mujer, sino como compañera de partido, estuvo reunida con él. ¿Estaría usted con ella, estaría usted dispuesta, en caso de ser citada, a acudir a esa audiencia? El único que tiene capacidad para citarme a un tribunal y que yo pueda comparecer es un juez, porque ante la decisión de un juez, todo ciudadano debe de presentarse. Pero luego, ante las partes, tienen que solicitarme mi anuencia, y como tú comprenderás, nunca estaré de acuerdo en presentarme como testigo para favorecer esa causa. Quertero, estoy y estaré siempre del lado de que se haga justicia. Yo espero que, como el caso de Emily, también se haga justicia en el caso de Bonao, donde la fiscalía de Bonao se ha mantenido callada, con un asesinato que pasó ya casi un año, donde una mujer apareció en el patio de su mamá, con 22 puñaladas en la barriga, y con 8 meses casi pariendo, y sin embargo, hoy, hoy, la justicia en Bonao no se ha dado a conocer. Y como el caso de Emily, hay otros casos pendientes. Y hemos dicho, ya como ministra de la Mujer, que necesitamos la cohesión de todo el sistema de justicia, y que la responsabilidad de detener la violencia es un tema de todos y todas, todos los días, pero que cada actor debe cumplir con su rol. Y por eso estamos, desde el ministerio... Ahora pasamos con nuestra compañera Yarili Calcaño, que conversa...